Estamos aquí en un accidente en la carretera 57 frente al AutoZone, aquí a la altura del puente de Pasteur, por el Mirage, si alcanza a observar por ahí. Entonces estamos viendo la volcadora de un vehículo. Creo que al parecer están auxiliando a una persona que está adentro. Este, tiene minutos de haber pasado, entonces este, creo que lo están auxiliando, no ha llegado la ambulancia. Esperemos que no haya gente herida de gravedad. No sabemos cómo pasó, pero... Lo bueno es que están auxiliando ya, ya están... Aquí el tráfico un poquito lento, pero pues, este, está todo... Vamos a esperar a ver qué pasa. Es un vehículo gris, plata, no alcanzamos obviamente a ver qué vehículo es, porque es un riesgo atravesarse ahí. Pero pues, vamos a ver. Este es el informe de hoy, martes de marzo. ¡Gracias!